e tenemos que tener pero ahorita la hora del comitado sí Pero nunca si ya no me quieres Que te ganas conmigo y llorando Pero nunca si ya no me quieres Que te ganas conmigo y llorando Y mi pierna que se sale de mis brazos Y llores de luz y me lejos de mi corazón Pero nunca si ya no me quieres no 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 Si tu beso se sienta en Dios, que ven en la muerte y no llegue a los dos. Si tu beso se sienta en Dios, que ven en la muerte y no llegue a los dos. Que se sienta en Dios, que ven en la muerte y no llegue a los dos. Porque en todo el despecho yo siento que me estoy muriendo de tanto dolor. Si tu beso se sienta en la vida sonido. Si tu beso se sienta en la muerte y no llegue a los dos. Si tu beso se sienta en la muerte y no llegue a los dos. Si tu beso se sienta en la muerte y no llegue a los dos. A ver, tenemos un recado.